Hola, buenas noches Tenemos algo ahí Entre las nubes Aún no ha anochecido del todo Pero tenemos algo por ahí En esa zona Ahí está en la nube Vamos a ver Un nube Cain Mujoo Cain 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 y Hola, buenas noches. Tenemos algo ahí entre las nubes. Aún no ha anochecido del todo, pero tenemos algo por ahí, en esa zona. Ahí está en la nube. Ahí está en la nube. Ahí está en la nube.